Fíjense que, y le pido a don David que nos grave, pues cada vez está más ensartado ese señor que se la pasaba cansado, se la pasaba cansado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que hoy supuestamente está muy enfermo y constantemente lo tiene que estar trasladando al hospital por orden de sus abogados, uno de los médicos llega al hospital y dice, pues no, no está tan enfermo, regrésenlo al penal, ¿no? Entonces, constantemente están diciendo, no, es que necesitamos que lo cheque un médico en tal hospital, y cuando llegue al hospital le dicen, no, mejor que se regrese. Por supuesto que nos referimos al exprocurador Jesús Murillo Karam, al exprocurador priista Jesús Murillo Karam, que ahora, señoras y señores, enfrenta por la misma dependencia que él, miren lo que son las cosas, las vueltas que da la vida, por la misma dependencia que él presidió, enfrenta nuevas acusaciones formales. No, está cabrón esto, de verdad, qué interesante, qué interesante que se pueda plantear así, ahí sí le podemos poner el cosita en los ojos. Pues fíjese que la Fiscalía General de la República imputó al exprocurador Jesús Murillo Karam por su presunta responsabilidad en otro caso de tortura, en este caso contra Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, un supuesto sicario del Guerreros Unidos, organización a la que se le adjudicó la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según reportan ahí en la revista electrónica. Sin embargo, MX, que a la que tantos, pero tantos, tantos comerciales le ponen y publicidad, ájale, jalea, miren, no, pues a veces te intenta leer su portal y sus notas y hasta los, hasta los iPhones más avanzados. No, 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 no consigue uno, este, pues leerlas por tanta, tanta publicidad que de pronto despliegan algunas, algunas páginas de internet, ¿no? Ahí, pero, pero por todos lados le sale a uno la publicidad, bueno, cada quien, ¿no? Le hace lo su luchita. Pero le decía que ya, ya lo imputan de esta, de estos nuevos, de estas nuevas acusaciones formales, esta nueva, este nuevo caso de tortura, y el que sigue, pues muy campante, sin problemas, es su cuate, Tomás Herón de Lucio, quien hasta puso una tortillería en Israel, fíjese, ahí en Tel Aviv, ¿no? Plantean ahí en Sin Embargo MX, ahora que ya pude avanzar en la nota, que durante una audiencia a puerta cerrada solicitada bajo petición de la propia Fiscalía General de la República, pues, le, 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 vamos, le solicitan esa, esa audiencia a puerta cerrada al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Recursorio Sur, Feliz, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y bueno, los fiscales se acusaron al extitular de la Procuraduría General de la República de presunta tortura, desaparición forzada, y coalición de servidores públicos en el caso de los 43 normalistas de Yotzinapa, desaparecidos y asesinados en 2014. Entonces, ahí está. Más ensartado que sus Murillo Karan, y seguramente ahora nos van a salir con que, no, se volvió a enfermar, y hay riesgo de que le dé esto y aquello, por favor, vuelven a regresar al hospital, y etcétera, ¿no? Así pasa con los priistas, fíjense, cuando están en libertad, los ve uno de los mejores restaurantes, ahí echando relajo, comiendo pato a la naranja, o pato laqueado, esto es a ver, ¿no? Él los ve ahí muy felices, en el jiji, jo, jo, y tan pronto tocan la prisión, bueno, ya, ¿no? Ahí sí. Tienen, pero los peores males siempre, ¿no? Les va muy mal, se enfrentan a lo peor de lo peor, híjole, no, no, constantemente tienen que estar los traldadando al hospital. Ya ve usted a la maestra, el vestido gordillo, a la que se le ha vinculado, simple y sencillamente, a la magia del poder, ¿no? Al pri prese, pero, pues, es en estricto sentido el pri. Cuando estuvo en la prisión, no bailando como César Duarte, sino, simple y sencillamente, ya usted, usted en la prisión, decía la señora que estaba muy enferma constantemente, que era una señora de la tercera edad, adulta mayor, que le echaran la mano, por favor, que le permitieran ya seguir su condena en libertad, por su avanzada edad, y etcétera. Y tan pronto la liberaron, bueno, pero rejuvenecida, ¿no? Rejuvenecida, y hasta hizo, hacía comerciales, publicidad, y etcétera. Así son esos priistas, así son. Y bueno, pues, este tipejo, Jesús Murillo Karam, que le está poniendo a David en pantalla, es el que, mientras estaba dando a conocer disquedatos, disquedatos, ¿eh? Porque no era eso, eran puras fabricaciones. Hasta le dijo a los reporteros, ya me cansé. Estoy muy cansado de esto. Y es el que se atribuyó eso de la verdad histórica. La infame e inexistente, mal llamada, verdad histórica. Pues está muy ensartado el señor, y esperemos que no sigan sus abogados diciendo, no, está muy enfermo. Denle chance, pobrecito, hombre. Déjenlo, déjenlo en paz. ¿Qué les ha hecho Murillo Karam a ustedes? Solo fue un priista como los demás. Y bueno, no sé si don David tenga imágenes de esto, no, 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 eso no me dijo desde temprano, pero le pido que nos grabe. Don David tiene las imágenes de esta pasarela de personajes del PRI, PAM, PRD, que creen que pueden llegar a ser esa mera. ¿Tendremos video de eso, amigo? De casualidad, por ahí, tenemos unos videos, pero bueno, ayer hubo una especie de pasarela de estos personajazos que creen que pueden ser presidentes de México, ¿no? Que creen que pueden estar ahí, pues, que tienen algún tipo de posibilidad, ¿no? Bueno, se, pues, se juntaron para una especie de foro en el que uno de los precandidatos, Gustavo Doyle Walter, insiste que por favor también unan al Movimiento Ciudadano, que no más sea el PRI, PAM, PRD. Y bueno, sí, ya, me dijo don David, sí hay declaraciones chistosonas. Entre estos personajazos que desfilaron con la oposición, creyendo que pueden ser presidentes, están el junior, Enrique de la Madrid, este cuate que supuestamente de los hijos de Miguel de la Madrid, el más rescatable, el más estudiosillo y etcétera. No porque los otros eran, o son, ¿no? Esto sabe, pero son de una forma muy distinta. Este que supuestamente sí tenía madera para la política y etcétera, pues resultó que no, se ha sacado una serie de datos verdaderamente raros y cuestionables. Ha hecho planteamientos muy extraños e ignorantes, como el decir que era negativo, que se pagara menos pesos por un dólar, ¿no? Entre tantas cosas, bueno, y que veía al gobierno de la Cuarta Transformación como meado, no sé qué, cuando él es un junior cagón, ¿no? Él es uno de los que hizo, pues, gala de su oratoria en este foro de los impresentables que están detrás del PRIANRED. A ver, vamos a escuchar a este junior cagón. Yo quiero que todos los mexicanos tengan las oportunidades que he tenido yo. Espero que me rían, pero es que exactamente, ¿no? Tú sabes las excelentes oportunidades que tuvo este junior cagón. Imagínese, no solamente fue un junior cagón de las esferas del poder, de esos que, pues, todos tuvieron peladito y en la boca. Fue el hijo de un presidente, ¿no? Imagínese las oportunidades que tuvo ese hijo de ese presidente. Ya le cuento yo, ¿no? Pero imagínese, ¿no? En lo general, y es algo que yo repito mucho, por lo que hasta me critican. El otro día que hasta publiqué la caricatura que me hizo el señor Salvador, tan bonita, que por ahí tiene don David, que la publiqué en redes sociales. Híjole, cómo me atacaron, ¿eh? No, no como, hubo mucha gente que le gustó, pero hubo uno que otro mensaje ahí, muy nefasto, diciéndome que me repito mucho. Pues sí me repito mucho, fíjese que sí, la verdad. Estoy convencido en lo que dice el presidente López Obrador, que a veces la labor también de los periodistas tiene que ser esa, ¿no? La formativa, el periodismo militante es absolutamente necesario en esta sociedad para establecer situaciones y paradigmas democráticos, ¿no? Entonces, por supuesto que es necesario que a veces nos repitamos con planteamientos. Los que no se deben de repetir son los autores, los escritores, ¿no? Pero uno en la parte formativa, ideológica, pues sí tiene que repetirse en muchas cosas, ¿no? Y algo que yo me repito mucho es lo injusto que resulta que el común denominador de los mexicanos no tenga las mismas oportunidades que esos que estuvieron siempre, como este Junior Cagón, en las esferas del poder. Esos cabrones y cabronas que, miren, fueron a las mejores escuelas privadas en México, estudiaron en las mejores universidades hasta en el extranjero, así en las de Ivy League, acá en Estados Unidos, y que, pues tan pronto salían de sus escuelas, de inmediato los ponían en los principales puestos, ¿no?, de la política, como este cabrón, ¿no?, que fue secretario de Turismo, en los principales puestos de los medios de comunicación, como Carlos Loret de Mola, su papá también era Troy Junior, el que luego, luego lo metieron ahí, en los principales puestos empresariales, como Gustavo de Ollos Walter, ¿no? ¿No cree usted que Gustavo de Ollos Walter así viene de abajo y que así fue construyendo su fortuna? Pues no, y llama mucho la atención que tengamos al Junior este, Enrique de la Madre, diciendo, yo quiero que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades que yo tuve, pues. Es ese, mire, hasta eso no se equivoca, ¿eh? Así debería de ser, debería de haber igualdad, pero él representa a esa diferencia absoluta. Como la representa, le digo, Gustavo de Ollos Walter, quien, mire, ya ha intentado en otras ocasiones ser candidato de esto o aquello, y nadie le hace caso, ¿no? Lo intentó, me parece, que para Baja California, y ahí no tuvo, pero mire, es otro de los que no votarían por él ni en su colonia fifí. Estos señores obviamente viven en los barrios más pipirisnais que existen, él, como Gustavo, como Santiago Krill, y ni en esos lugares votarían por ellos para ser el presidente de la comunidad. Por cierto, con mucho respeto para los presidentes y presidentas de las comunidades en nuestros edificios y barrios, nadie quiere ese puesto, ¿eh? Siempre, ya va a ser la elección del presidente, la presidenta de la comunidad en el edificio, ¿no? Siempre se sacan eso y uno dice, ah, este, yo no puedo ir, tengo ese día que sacar la basura, ¿no? Bueno, ni en esas elecciones ganarían estos cuates, no votarían por ellos, pero quieren ser presidentes de México, como Gustavo de Ollos Walter. Los ciudadanos estamos hasta la madre de la cuarta transformación y unidos para echar a Morena. Sí, así lo dicen las encuestas, cabrón. No, pues que es que me da mucha risa lo ajenos que son a la realidad, al tiempo-espacio, a la física incluso, ¿no? O sea, de verdad viven en otro, en otra dimensión estos cabrones, ¿eh? Dice que los mexicanos, él, 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 este otro junior, este otro señor, este señor que usted tiene en pantalla, no, no es Koyak, no, no es un foco, este señor que usted tiene en pantalla cree que representa a todos los mexicanos y que estamos hartos de la cuarta transformación, hasta la madre, dice él, ¿no? Póngamelo otra vez, don David, por favor, porque después ponen también ahí a su cuate de junior hablando. Los ciudadanos estamos hasta la madre de la cuarta transformación y unidos para echar a Morena de Palacio Nacional. No es una alianza meramente electoral que funcionan, no. Aquí queremos un gobierno de coalición y, por cierto, un gobierno de coalición que pudiera trascender incluso varios sexenios. En Uruguay y en Chile, para salir de la dictadura, salieron con gobiernos de coalición. Nosotros, para no caer en la dictadura, necesitamos de los gobiernos de coalición. O sea, ya no pueden decir que hay una dictadura, ¿no? Han intentado decir una y otra vez que México se enfrenta y vive una dictadura y no sé qué, ¿no? Para no caer en una dictadura, tenemos que hacer un gobierno de coalición. Entonces, miren, fueron ellos desde las esferas del poder los que incluso inventaron el término este de la dictadura perfecta. Hoy, Don Vargas, ¿qué se llama? Don Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, pero Don Vargas es parte de esa logia, de esa esfera de poder, ese señor, ¿no? Y, pues, su papá, el papá de, no, no de Don Vargas, ese no lo conozco, pero el papá de Enrique de la Madrid fue uno de los principales exponentes de esa, la dictadura perfecta, ¿no? En la que un partido político detentó el poder durante décadas y décadas, nomás cambiando la cara, ¿no? Uno de ellos fue Miguel de la Madrid. No se haga güey, Enrique, hombre. Y otra cosa, ¿eh? Mucha gente que también obviamente están en estas esferas del poder o que tienen un alto poder adquisitivo, ven sin censura y por supuesto que lo respetamos. No estamos aquí diciendo ni satanizando a los ricos o diciendo que la gente que tiene oportunidades es mala, ¿no? Hay la mayoría de los empresarios y la mayoría de la gente que en algún momento puede tener estas oportunidades de mandar a sus hijos a las mejores escuelas y eso son gente buena, gente que quiere sacar adelante sus vidas, a sus trabajadores, de los que dependen muchos trabajadores, que apoyaron a sus trabajadores durante la pandemia. ¡Qué bueno, ¿no? Eso es la... ¡Qué bueno! Y si uno tiene la oportunidad de mandar a sus hijos a una escuela privada o a una universidad en el extranjero porque tiene su lana y la ha conseguido con un buen esfuerzo, pues eso es fantástico y se respeta, ¿no? No tiene nada de malo. Lo malo es cuando se utilizan las influencias para situaciones corruptas como, pues voy a meter al recomendado aquí, es el hijo de fulanito, pónmelo en tal puesto gerencial, oye, es la hija de menganito, este, por... Dale una secretaría, ¿no? O, ese es el mejor de los casos, ¿no? Oye, fíjate que mi primo, este, ahí con el que jugamos golf, no sé si le puedas dar ahí un puesto en la función pública, no, va, échale la mano, eso es lo que está mal y eso es lo que no queremos. Hay otra situación, no es que esté mal que esas esferas del poder o los ricos hayan tenido, vamos, este tipo de oportunidades, pero si ya la tuvieron, ¿por qué seguimos en situaciones tan difíciles en México, no? Mucha gente que tiene dinero, que estuvo en estas esferas del poder, detentó estos puestos durante tanto tiempo y mire dónde estamos, ¿no? Ya tuvieron su oportunidad, creo que este en estos momentos, en esta, pues se le llama de muchas formas, ¿no? El humanismo mexicano, etcétera, en esta primavera mexicana. Es tiempo del pueblo, ¿eh? Cada vez que escucho yo apellidos de alto pedorraje como De La Madrid, De Hoyos Walters, López Dóriga, Loret de Mola, digo, pues que no hay otros, que no pueden ser los, no sé, Rodríguez, Pérez, Martínez, Sánchez, Ruiz, ¿no? Que es uno de los apellidos más comunes que existen y uno de los nombres más comunes que existen son Antonio Ruiz, de verdad, se lo juro, ¿eh? Ahorita haga la prueba, vaya por la calle y grite Antonio Ruiz y van a voltear como cinco. Qué bueno, ¿no? Así debe ser. Pero también estuvo la, vamos, la cara de esa oposición, la verdadera cara de esa oposición que es, pues una señora que nos ha amenazado aquí en Sin Censura, que es conocida por ser lectora de prompters, por, pues, sus escándalos y chistosadas, por, bueno, pues ser según ella la, la, la principal representante de la oposición. Ahí sí estoy de acuerdo con, 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 con Lili Tellez, ¿eh? La verdadera cara de la oposición es esta que va a ver a continuación. Esa es, esa es la oposición de México. Esta, Lili Tellez. El plan para la continuidad de ese presidencialismo autoritario ya está en marcha. está a todas luces frente a nosotros y tiene formas evidentes para su ejecución. El acoso sistemático a los ciudadanos críticos y a los medios de comunicación para inhibir la libertad de expresión que es la base de toda democracia, la depredación, depredación del árbitro electoral y la manipulación de las reglas para que no exista competencia efectiva y que no exista voto libre. El desmantelamiento a través de reformas y de la asfixia presupuestal de los órganos. ¿Cómo le cuesta a Lili Tellez hablar en estos momentos, pronunciar estas palabras? Obviamente tuvo que practicar este discurso una y otra vez. ¿Cómo practicaba al estar en el frente de alguno de esos programuchos en TV Azteca? De cuando hacía estos reportajes sumamente planeados en los que no crea que ella era la que investigaba e iba. No, no, todo obviamente le llegaba a Lili Tellez ahí, ¿no? Fíjese lo mucho que batalla Lili Tellez al intentar pues pronunciar estas palabras y sonar más institucional. Pues ese es Lili Tellez y ese es lo que representa la oposición. Y pues ahora sí, donde pónganos la foto de todos completos, yo se lo se lo pongo en pantalla. Honestamente, usted que nos ve y que nos escucha y que nos está escribiendo mucho en los chats. Honestamente, la neta del planeta. Si no hoy le quedara de otra y estos fueran los únicos candidatos, ¿por quién votaría? Se lo pregunto porque así vivimos en México durante mucho tiempo. Durante mucho, mire, todos estos son de diferentes partidos del PRI, del PAN, del PRD, específicamente del PRI, ¿no? Pero estos señores son de distintos partidos. Ahí está Santiago Krill, del PAN, ¿no? Ahí está Ruiz Salinas, Maciú según eso, ¿no? Pero Ruiz Salinas, claro de Ruiz Salinas, del PRI. Gustavo de Dios Walter, del PAN. Beatriz Paredes, del PRI. Lili Telles, de TV Azteca. Y etcétera, ¿no? Antes así, México se las tenía que, pues, ingeniar. No había otro candidato. era PRI-PAN y a veces disque-PRD, ¿no? Y nos tenemos que quedar con perfiles al estilo Enrique de la Madrid, al estilo de juniors, ¿no? También Ruiz Salinas, pues, es una junior, ¿no? Beatriz Paredes ni se diga. Imagínense, ¿no? A esto nos tenemos que enfrentar en algún momento en México. Hoy sí hay una apertura y pluralidad. Hoy no son los candidatos del PRI, del PAN, del PRD, de estos personajes que ahora se están uniendo en coalición contra cualquiera que quede nominado o nominada por Morena. Hoy son estos, ¿no? ¿Por quién votaría de estos, señoras y señores? Usted, si no le quedara de otra, tuviera estos personajes en la boleta, ¿por quién votaría? Bueno, pues, ahí piden esa unidad opositora. Me parece que también está por ahí Silvano, ¿verdad? ¿Es Silvano o me equivoco? El que dice Silvano, sí Silvano, para que vea el PRD también ahí. Imagínense, ¿no? Imagínense que la elección fuera con el PRI, Enrique de la Madrid, ¿no? con el PAN, Santiago Krill, y con el PRD, Silvano Aurelios, pues, estaríamos jodidos. No, no, ya, ahí sí, para que vea, podemos hablar de México, está jodido, hay que unirnos en coalición contra el PRD. Imagínense que esa fuera de la elección, no, qué grueso. Don David, amigo, compañero, para endulzar un poco las cosas, compártanos usted, por favor, en las redes sociales. Ya mero va a empezar la conferencia de prensa mañana, ya está abierta la pizarra de CEPROPIE en blanco, pues es que, mire, a veces como que se me ilumina la toma a mí aquí, en Sin Censura, es porque estoy monitoreando, tenemos varios monitores aquí, mire cómo cambia de a veces la toma, ¿no? Dígese, si la hago así, es porque ya quito una de las pestañas, pero si pongo la pestaña ahorita de CEPROPIE, me resplandece porque ahí está la pizarra blanca de CEPROPIE, en cualquier momento estará comenzando esa, la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador en el salón de tesorería de Palacio Nacional y va a ser pues un martes de la salud y un martes de seguridad en la salud, pues van a estar hablando de esta estrategia contra las adicciones que pues va muy ligado en los esfuerzos para evitar la violencia y la inseguridad en México, es, son dos cosas, ¿no? evitar adicciones, evitar situaciones que tengan que ver con drogas y esto obviamente es atender las causas que originan la desigualdad y por lo tanto el crimen, la delincuencia, pero pues don David compártanos por favor usted las redes sociales ya que va a empezar en cualquier momento la conferencia. Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto agradeciéndole a las más de 11 mil personas conectadas en estos momentos en los diferentes lugares, los diferentes canales de Sin Censura a través de YouTube. Recuerden, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los tres canales y aún no lo ha hecho para que le llegue, se suscriba, se mantenga en sintonía, ya no tarda en llegar el presidente con su conferencia, don Andrés Manuel López Obrador. Así que alza la voz, compártanos, suscríbase, denle el dedito arriba, no se le olvide, es muy, muy importante para que así más gente se una a la familia de Sin Censura porque con ustedes todos y sin ustedes nada en Facebook, pues ya sabe que nos puede encontrar en la página de Sin Censura TV. No se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter que es arroba guión bajo Vicente Serrano para que no se pierda todos los videos que se van generando durante todo el día. Nuevamente, gracias por su preferencia. Bienvenidos sean por aquí a Sin Censura. Alza la voz, no se les olvide el dedito arriba, es completamente gratis y nos va a ayudar muchísimo para que más gente pues siga Sin Censura. Ahora sí, le paso una vez más los micrófonos y las cámaras, mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con las noticias aquí en Sin Censura. Y grábenos.